Hola, mi nombre es Luis Manuel Plaza Moreno y estoy solicitando la ayuda de que pare mi deportación. Tengo 11 años aproximadamente de residiera en este país. Yo llegué con mi familia de México buscando una oportunidad de salir adelante, de darle una mejor vida a mi familia y a mis hijos. Tengo seis hijos, tengo uno de 21 años, Ivón de 18 años, Juan Alberto de 15 años. Tengo tres hijos nacidos ciudadanos que habitamos aquí, que tiene Yasmín, de 9 años, Yarel y Michelle, de 5 años, y tengo un hijo pequeño que va a tener tres años. ¿Por qué me querías enseñar esa foto? Que no quiero que se vaya a México. Porque toda mi familia lo necesitamos y el trabaja por los otros y el que va a recogerlos y llevarlos a la escuela. Yo voy a una iglesia a pedir a mi papá que no se vaya a México. Que no quiero que se vaya a México. Quiero que vean este video y firmen el papel, el papel. Y que se quede aquí, aquí en Estados Unidos. Y que se quede aquí, aquí en Estados Unidos. Y que se quede aquí, aquí en Estados Unidos. Suraj4-1. Y que se quede aquí, aquí en Estados Unidos. Gracias.